El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio Mes de Octubre, Mes del Santo Rosario en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora, Reina del Santísimo Rosario Iniciamos juntos este día diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Oración Inicial Santa María, Madre Nuestra que en cada misterio del Santo Rosario nos brindas al Salvador Acudimos a ti necesitados Nos alegramos que desde la cruz el Señor te haya encomendado la misión de acercarnos a Él y a Su Iglesia por la conversión y la penitencia Alentado por la confianza que nos inspiras ponemos en tus manos maternales nuestras preocupaciones y temores de este día Madre Nuestra del Rosario que tu presencia renueve nuestra vida convirtiéndonos así en testigos del amor del Padre que no vaciló por tu intermedio en darnos a Jesús Amén Bendita seas mil veces oh dulcísima María y bendito el nombre sea de tu Hijo el Salvador Día Sexto El Beato Alano como dice el mismo Cartagena relata muchas otras apariciones del Señor y de la Santísima Virgen a Santo Domingo para instarle y animarle más y más a predicar el Santo Rosario a fin de combatir el pecado y convertir a los pecadores y herejes Oigamos este pasaje El Beato Alano refiere que la Santísima Virgen le reveló que Jesucristo su Hijo se había aparecido después de ella a Santo Domingo y le había dicho Domingo me alegro de que no te apoyes en tu sabiduría y de que trabajes con humildad en la salvación de las almas sin preocuparte por complacer la vanidad humana Muchos predicadores quieren desde el comienzo tronar contra los pecados más graves olvidando que antes de dar un remedio penoso es necesario preparar al enfermo para que lo reciba y aproveche Por ello, deben exhortar antes al auditorio al amor a la oración y especialmente a mi salterio angélico porque si todos comienzan a rezarlo no hay duda de que la clemencia divina será propicia con los que perseveran Predica pues mi rosario Ejemplo del día Peligroso andar solo Dice San Luis de Montfort En el camino hacia la eternidad nuestra alma encuentra tantos atracadores y tantos peligros que es muy frecuente el caso de personas que iban ya en muy buenas alturas hacia la santidad y de pronto se han venido hacia el abismo del pecado y han sido desvalijadas de todos los tesoros espirituales que habían conseguido Es que creyeron que podían viajar solas sin guía ni acompañante espiritual Niños que quieren subir la cuesta desprendiéndose de las manos protectoras de la madre y han caído al precipicio o han equivocado el camino y se han perdido A cada rato se ven caer cedros del Líbano Se imaginaron más fuertes de lo que eran No pidieron a la madre poderosa la sabia de fortaleza que les hacía falta y el conején los hizo caer derribados por los vicios y pecados Cuántos cristianos imprudentes que se imaginaron más segura la casa espiritual y más sólidas las cajas fuertes de su alma de lo que en realidad eran Se apoyaron en sí mismos en sus propias cualidades y propósitos y no creyeron necesario pedir la ayuda y la defensa de la madre de Dios y fueron robados y saqueados por los enemigos del alma Ah, si hubieran invocado con fe, constancia y perseverancia la ayuda de María Santísima no les hubieran sucedido tan grandes desgracias Ella defiende y guía en los caminos de la vida protege contra los enemigos internos que buscan arruinar nuestra alma y salva de los enemigos externos que quieren robar nuestros tesoros espirituales Cuando los enemigos espirituales te asalten en tu camino acuérdate de la Madre Celestial y llámala en tu socorro Cuando la tristeza y las dudas corroan tu espíritu llámala a ella como el niño aterrorizado pide el auxilio de su madre cercana y ella que es la causa de nuestra alegría correrá a ayudarte Te desafío a hacer la prueba Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Reza del Santo Rosario Reza lo diario reza Así vendrá paz al mundo y de la guerra al final Jeaculatoria Virgen María Enciende en mi corazón el fuego de la caridad Florecilla Por amor a María y al Santo Rosario pida a cada cual a un buen compañero o a otra persona capaz de ello que le sugiera lo que deba de hacer para dar más gusto a la Virgen y después hágalo Virgen del Rosario eres amor vive siempre en nuestro corazón Oración final Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario Vos que plantasteis en la iglesia por medio de vuestro privilegiado hijo Domingo de Guzmán el místico árbol del Santo Rosario Haced que abracemos todos tu santa devoción y gocemos su verdadero espíritu de serte que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón por los pecadores medicina y por los justos aumento de gracia Amén Reina del Santísimo Rosario ruega por nosotros Mes morado en familia Señor de los milagros ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros y de nuestras familias Bendito San José aumenta nuestra fe Aumenta nuestra fe El apostolado del Rosario en familia te dan las gracias por acompañarnos en este espacio Mes del Santo Rosario en el que como todos los días hemos iniciado juntos en familia con la oración, meditación y florecía este nuevo día Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador el venerable padre Patrick Peyton familia que reza unida permanece unida Un mundo en oración es un mundo en paz Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde Te invitamos a participar del rezo de la novena en honor a Nuestra Señora del Rosario a partir de las 12 del mediodía junto con el rezo del Ángelus Preparemos el corazón juntos en familia para celebrar a Nuestra Madre Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en Nuestra Madre Santísima Reina del Santísimo Rosario En un humilde lugar lejos de aquí Dios te encontró y se enamoró Quiso pedir tu permiso por su bondad y tú no dudaste Dijiste que sí A pesar que los demás te podían condenar Tú aceptaste sin dudar el pedido de Dios Madre María tus planes dejaste de lado siguiendo el plan de Dios Madre María Enseñame a ser como tú Diciendo a lo bueno que sí